Mire, la prudencia tiene que ver con la cordura. Usted tiene derecho, se habla mucho del derecho de la libertad de expresión con el que yo estoy de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero hay que ser prudente. Esta lengua hay que refrenarla, la lengua hay que refrenarla. Uno no puede devocarse por aquí y decir todo lo que uno siente y todo lo que uno quiere. El hombre tiene que tener dominio propio o lo que la psicología le llama inteligencia emocional. La prudencia es sensatez, ser sensato, cautela, fíjese, cauteloso, moderación, juicio. ¿Qué más significa? Tacto, comedimiento, ponderación, es decir, analizar brevemente, una breve reflexión. A veces tenemos que tomar decisiones rápidas, pero una breve reflexión nos va a ayudar. Seriedad y madurez. ¿Ven? Seriedad y madurez. Todos.